Música ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Vaya jornadita movidita se viene y con ella, pues los vídeos de la vieja escuela de Víctor Palacios ¿Y eso qué quiere decir? Pues que después del Barça-Sevilla un partido marcado en la agenda, un partido para estar alerta Pues subiré la vídeo reacción, sí Y esperemos que la suba contento con la victoria del Barça bajo el brazo Porque si no va a ser muy complicado seguir dando guerra en liga Y en este vídeo voy a hablar de tele, que hace bastante que no haga uno de esas características Y no, esta vez el protagonista no es Manolo Lama, no Es ni más ni menos que Irene Junquera Es una noticia que me ha llamado mucho la atención por la tremenda evolución y presencia con la que la periodista se ha sentado en televisión Y lo más importante, fuera del fútbol Hace unas semanas anunció que abandonaba el chiringuito de Pedrerol Y reconocía que quería mantener cierta vinculación con el mundo del deporte porque le gusta mucho Pero también es verdad que ahora mismo estaba centrada en el entretenimiento Que no le habían echado el chiringuito, que se iba ella Ya que no ha tenido jamás problema alguno Motivos profesionales No está de más recordar que Irene Junquera llevaba desde 2007 en el chiringuito Poca broma Podríamos decir que fue una de las fundadoras, entre comillas, del programa cuando arrancó en Intereconomía Y después de ocho años siendo la voz del espectador en el programa, el director La convirtió por sorpresa en tertuliana del programa Y ahí es cuando Irene Junquera reconoció su madridismo y su alegría por el gol de Ramos en la décima Ficharon a Laura Gadea para que leyera los mensajes, anterior trabajo de Irene Pero ya en los últimos meses las apariciones de Irene Junquera en la tertulia deportiva disminuyeron bastante Todo ello ha desembocado en su adiós Y después de anunciar ese adiós Mucha gente esperaba verla en A3 Media o más apariciones en Zapeando En el programa en el cual colaboraba con Frank Blanco habitualmente en las sobremesas de la sexta Pero no, su destino es otro Y si alguien pensaba que volvería al periodismo deportivo en cero coma Estaba equivocado Irene Junquera ha fichado por Telecinco Si, si, por Mediaset España Y no precisamente para ser colaboradora de un programa como Wasabi en el que participó No, sino para copresentar junto al siempre polémico Risto Mejide un nuevo programa Un programa que será, y aquí es cuando vais a quedar un poco patidifusos De amor Si, un programa de amor, lo que supone un giro radical en la carrera de Irene Junquera Un giro radical a ese registro que seguramente todos vosotros conoceréis Este nuevo programa de Telecinco se llamará All You Need Is Love o No Y es un programa que Telecinco resucita, rescata 25 años después de su primera emisión En la historia moderna de la televisión han vuelto otros muchos formatos Por ejemplo, volvió el 1-2-3 con nuevo presentador Es un ejemplo En 1993 arrancó y era presentado por Isabel Gemio en Antena 3 Bajo El título Lo que necesitas es amor También lo condujo Jesús Puente con picos de audiencia de hasta el 40 de Cher Algo impensable hoy en día A no ser que se trate de fútbol El antecesor a este nuevo programa que va a presentar Irene Junquera Cerró sus puertas en 1998 En ese momento lo presentaban Pedro Royan, Óscar Martínez y Pilar Rubio Y se despidió de la audiencia con una noticia macabra Un hombre apuñaló a su esposa por no querer acudir al programa de amor Para reconciliarse con él Madre mía, cómo están las cabezas, Dios mío Bueno, pero volvamos a Irene Junquera Porque este desembarco significa su adiós a A3 Media Su adiós al chiringuito Su adiós a zapeando A la cadena que incluso le dio la oportunidad de presentar el adiós al 2016 En las campanadas de La Sexta Pero al parecer Irene Junquera sí que seguirá ligada a A3 Media a través de la radio Colabora en Vamos Tarde de Europa FM Cadena de Antena 3 Y según Públicavertele, su continuidad en la radio de A3 Media No tiene por qué sufrir cambios A no ser que ella misma, que Irene Junquera Lo decida así Es habitual compatibilizar radio y tele A pesar de que sean grupos de comunicación diferentes El mejor ejemplo es Javier Cárdenas Que trabaja para la 1 de Televisión Española Hora Punta Y también en Europa FM de A3 Media Y nada, repito, esta noticia me ha llamado mucho la atención La quería comentar sobre todo por el cambio de registro Pasar del deporte o del humor a un programa que prácticamente es un talk show O un reality show Es bastante llamativo Lo más parecido, evidentemente salvando las distancias Fue Lara Álvarez Que pasó de Jugones de La Sexta A Gran Hermano de Telecinco Y Supervivientes Manolo Lama es el próximo que va a estrenar programa de entretenimiento Será Ninja Warriors En Antena 3 Y para acabar el vídeo quiero felicitar a todo el equipo de Raku Del Barça yuga a Raku Porque hoy con la retransmisión del Barça Sevilla Cumplen mil programas Mil retransmisiones es una auténtica burrada Y así lo han celebrado en la cadena del grupo Godot Con frases ya míticas del narrador Joan María Pou Un narrador que por cierto ha sido premiado por Radio Asociación Premio Excelencia a la narración del gol de Sergi Roberto Ante el Paris Saint Germain Bueno Majos, espero que os haya gustado el vídeo Un abrazo muy fuerte, espero que todo vaya fantásticamente bien Y hasta la próxima